La historia comienza con Kazuma Sato, tras morir de un susto, creyendo que iba a ser atropellado por un camión. Después de reunirse en el limbo con Aqua, quien se burla de su ridícula muerte, recibe otra oportunidad de vida. Esta vez, reino de Velserg, donde deberá derrotar al rey demonio y nuevamente la paz a la ciudad. Tras aprender el idioma local, antes de reencarnar, Kazuma tiene la oportunidad de llevarse algo con él, eligiendo a Aqua, quien es relevada de sus funciones y teletransportada junto a Kazuma a un nuevo mundo, como venganza por burlarse de su muerte. Al renacer, Aqua está muy enfatada con Kazuma, quien la ignora y se dirige al gremio de aventureros más cercanos. Allí se registran posando sus manos sobre el cristal que muestra sus atributos, para luego elegir un tipo de ocupación, descubriendo que mientras que Kazuma es inepto para la aventura, Aqua está predestinada para ello, negándose a no ser aventurero. Kazuma entrena duramente hasta tener suficiente fuerza para empezar su primera misión de cacería junto a Aqua. Durante esta, deben acabar con cinco zapos gigantes en tres días, capaces de comerse a una persona de un bocado. Al acabar el primer día, acaban con dos zapos, por lo que ponen un anuncio, tratando de buscar aliados. Después de esperar todo el día, Megumin, una maga con poderes explosivos, aparece, presumiendo de sus poderes. Los tres juntos continúan la misión al día siguiente, donde Megumin muestra su gran dominio de la magia ofensiva, quedando inconsciente tras gastar mucha energía, obligando a Kazuma a salvarlas a ella y a Aqua, antes de ser devoradas, completando así la misión en dos días. Una vez recogen las recompensas y suben de nivel, aceptan a Megumin en el grupo de aventureros. En ese momento, otro candidato se presenta para unirse al grupo. Ella se presenta como Darkness, una caballera paladín muy vergonzosa, que le ruega a Kazuma por entrar a su grupo. Días más tarde, mientras Darkness sigue intentando que la acepten, una amiga suya llamada Chris se ofrece a enseñar a Kazuma habilidades de ladrón, y tras practicar toda la tarde, Kazuma logra robar la ropa interior de Chris. Mientras hablan, suena la alarma en la ciudad, un ejército de repollos aparece. Mientras todos los aventureros tratan de cosecharlos, Darkness protege con su cuerpo a los heridos, mientras Megumin usa su magia para acabar con ellos. Tras demostrar su caballerosidad, finalmente aceptan a la paladín en el grupo. Después de que uno de los líderes demonios se instale cerca de la ciudad, el grupo espera a que la capital envíe refuerzos. Durante ese tiempo, Kazuma y Megumin entrenan diariamente para fortalecer la magia explosiva de ella. Cuando el jinete sin cabeza, líder de una parte del ejército del rey demonio aparece, buscando quien había bombardeado su castillo. Protegiendo a Megumin, Darkness recibe un hechizo que la matará en una semana. Tras lanzar el hechizo, el demonio se marcha, diciendo que si quieren salvar a su amiga, deberán de ir al castillo y enfrentarlo. Salvando la situación, Aqua usa su magia de arcipreste para retirar la maldición a Darkness, evitando que el grupo se enfrente al demonio. Días más tarde, tras agotar el dinero obtenido por la misión de los sapos, el grupo acepta una misión de exploración, donde Aqua deberá purificar el agua de un río, evitando ser devorada por cocodrilos. Usando la estrategia de Kazuma, los cocodrilos no pueden alcanzar a la ex diosa, quien, tras horas de purificación, ahuyenta a las bestias y completa la misión. Al regresar, Aqua le aterra salir de la jaula. Mientras llegan a la ciudad, Kyoja Mitsurugi, uno de los héroes más poderosos del reino, quien también reencarnó tras morir en el mundo real, trata de salvarla, ya que la reconoce de cuando se encontraban en el limbo. Al conocer toda la situación, Kyoja trata de robarle a Kazuma a sus aliadas, retándole a un duelo que rápidamente gana a Kazuma después de robarle su espada a Kyoja, vendiéndola tras el combate. Una semana más tarde, el jinete sin cabeza, quien se presenta como Veldia, regresa, ya que Megumin había seguido bombardeando su castillo a diario, sorprendiéndose de que Darkness siga viva. Enfadado, Veldia manda a su ejército sobre la ciudad, siendo bombardeados junto a su líder por Megumin, quien queda inconsciente. Veldia se levanta ilesto enfrentándose a todos los aventureros de la ciudad. Tras derrotarlos a todos, Darkness se enfrenta en solitario contra él. Tras ser derrotada, Kazuma descubre que su debilidad es el agua, y con la magia de Aqua, crean un remolino gigante en la ciudad, robando a Veldia su casco y purificándolo, acabando con él de una vez por todas. Tras destrozar la ciudad con el remolino, el grupo debe una gran cantidad de dinero, por lo que acepta una misión de atrapar espíritus de hielo. Mientras acaban con los débiles monstruos, el general del invierno aparece acabando con Kazuma. Tras morir nuevamente, aparece en el limbo, donde otra diosa llamada Eris le dice que ya no puede revivir nuevamente, haciendo una excepción después de que Aqua la amenace con desfilar que usa relleno de sostén. Al volver al mundo de fantasía, el general del invierno se ha marchado, y el grupo regresa a la ciudad, donde recuperan fuerzas y Aqua muestra que encerró un espíritu en una botella. Viendo las carencias de su grupo, Kazuma y Aqua van a ver a Whis, que dirige una tienda donde comprar habilidades en el pueblo, descubriendo que ella es otra de los ocho líderes del ejército demonio, aunque solo se encarga de mantener la barrera del castillo. Después de decidir no acabar con ella, Kazuma obtiene una nueva habilidad, y junto a todo el grupo viajan a una casa encantada, en una misión encargada por Whis. Al llegar se acomodan en ella, y esperan que los espíritus aparezcan. A medianoche, mientras todos duermen, Kazuma se levanta para ir al baño, cuando una muñeca lo está observando, huyendo después de verse rodeado por una decena de muñecos. Mientras corre, llega a la habitación de Aqua, donde se encuentra Megumin asustada por las muñecas. Mientras Megumin trata de orinar, las muñecas aparecen, por lo que los dos salen corriendo, dejándose los pantalones y la ropa interior en el baño. Cansados de huir, Kazuma ataca a las muñecas, quienes ya habían sido derrotadas por Darkness y Aqua, golpeando a esta última en el rostro. Una vez la misión ha sido completada, obtienen las recompensas y se quedan temporalmente en la casa desencantada, sobreviviendo así al frío invierno. Por la noche, mientras se preparan para ir a dormir, Aqua muestra que es nivel 21, muy por encima del resto de miembros del grupo. Al día siguiente, Kazuma regresa al pueblo, donde dos aventureros lo llevan a una casa de mujeres de compañía, donde tras rellenar un formulario, obtiene cita para un sueño erótico esa misma noche. Mientras serán cangrejo, Kazuma no bebe alcohol para que no afecte sus sueños. Al llegar la hora de dormir, decide tomar un baño primero, quedándose dormido. Mientras sueña, Darkness entra al baño desnuda, y Kazuma le obliga a lavarle la espalda. Al acabar, antes de hacer cualquier otra cosa, Aqua grita desde otra habitación. Cuando Kazuma va a ver qué pasa, ve a una de las encargadas de la casa de mujeres de compañía atrapada, dándose cuenta que su sueño aún no había comenzado. Para no revelar el secreto y lograr que escape la mujer de compañía, Kazuma se enfrenta a sus tres compañeras, siendo derrotado en segundos, y siendo también perdonado por Darkness, ya que creía que estaba bajo los hechizos de la mujer. Cuando Kazuma y Darkness están hablando, suena la alarma en el pueblo. Se acerca un destructor, conocidos como Fortalezas Andantes. Rápidamente los aventureros se reúnen y empiezan a construir defensas para proteger a los ciudadanos. Unas horas más tarde, el destructor aparece, y mientras Aqua trata de acabar con su barrera defensiva, Megumin y Whis cargan su ataque más poderoso, golpeándolo con toda su magia explosiva al ver que ya no posee escudo. Tras recibir el golpe, la fortaleza cae, y empieza una cuenta atrás para su autodestrucción. Liderados por Darkness, el pueblo ataca la fortaleza, tratando de destruirla antes de que explote. En el interior descubren el esqueleto del creador de la máquina, dándose cuenta que se maneja en automático. Para evitar que estalle, Whis succiona la energía vital de Kazuma, teletransportando el núcleo lejos del poblado y salvándose del estallido. Aún así, la fortaleza empieza a sobrecalentarse, y usando su nueva habilidad, Kazuma transmite energía de Aqua a Megumin, permitiendo generar una segunda explosión y acabando completamente con el destructor. Días más tarde, mientras Megumin pelea contra su autoproclamada rival, Kazuma se coloca un collar maldito, el cual se cerrará hasta asfixiarlo a cambio de concederle al portador todo lo que desee. Durante los días siguientes, Kazuma obliga a su grupo a hacer todo lo que él quiera. Al llegar el cuarto día, se despide de sus amigas, y después de confesar sus pecados y decirles todo lo que piensa, el collar se suelta. En ese momento, el grupo acaba con Kazuma, quien vuelve al limbo, reuniéndose con la diosa Eris. Y hasta aquí llega esta temporada. Si quieres ver cómo sigue el anime, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte y comentar qué anime te gustaría ver resumido próximamente.